Ok amigos, vamos a ver a Mami, amigos ¡No, miren a Daddy! ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué hace Daisy aquí? ¿Qué le estaba haciendo Baby? ¡No, no, miren ahí viene Mami! ¡No! Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en Jump Dress GC Hoy nos vamos a enfrentar a la familia Long Legs aquí en Poppy Playtime ¿Pero cómo así que la familia Long Legs? ¿Acaso Baby, Daddy y Mami se han reunido para atormentarme? Miren a Poppy, Poppy está sorprendida Vamos a ver quién se la lleva amigos ¡Oh! ¡Es Baby amigos! ¡No te lo creo! Amigos, esa era su manito, amigos, ¿lo vieron? Amigos, pero ¿por qué Baby está aquí? Porque vamos a lanzarle la mano, pero vamos a engañarlo amigos ¡No! ¡Espera, espera! ¿Ese quién es? ¿Por qué se ve azul? ¡No te lo creo amigos! ¡Amigos! ¡Es Daddy Long Legs! Amigos, ¿pero qué hace la familia aquí? ¡Oye Daddy! ¡Te voy a quitar ese sombrero! ¡Vamos a verlo más de cerca amigos! ¡Miren a Daddy! ¡Amigos! ¡Estamos viendo la boca! ¡No amigos! ¡Qué miedo! ¡Mírenlo! ¡Miren cómo está jugando con Poppy! ¡Vamos a montarnos encima de Daddy amigos! ¡Miren, miren, miren a Daddy! ¡Oye Daddy! ¿Por qué tienes la voz así? ¡Como locutor de emisora romántica! ¡Danny ven! ¡Enfréntate conmigo! ¡Amigos! ¡Danny está enfadado! ¡Amigos! ¡Y se ve más largo! ¡No! ¡Se fue Daddy! ¡Amigos! ¡Se ha ido Daddy! ¡Me dejó aquí tirado! ¡No! ¿Acaso se están poniendo de acuerdo para atormentarme amigos? ¡Y está saliendo uno a uno! ¡No te lo creo amigos! ¡No te lo creo! ¡Qué miedo! ¡Ok! ¡Vamos a enfrentarnos a Bunza Bunny! ¡El conejito malo! ¡Bunza Bunny bebé! ¡Amigos! ¡Pero vamos a activar el modo hacker! ¡Y vamos a ver más de cerca! ¿Quién será que aparecerá esta vez amigos? ¿Será Baby? ¿Será Daddy? ¿O será Mommy? ¿Quién aparecerá amigos? ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Miren es Mommy! ¡Oye Mommy te extrañaba Mommy! ¡Ok amigos! ¡Vamos a ver a Bunza Bunny! ¡Miren lo que viene! ¡Oye Bunza Bunny! ¿Querés enfrentarte conmigo? ¿Verdad? ¡Vamos a hacer esta prueba rápido conejito orejón! ¡Vete pecho de paloma! ¡Vamos a hacer esta prueba amigos! ¡Azul! ¡J! ¡Corazón! ¡Pi! ¡Y rojo! ¡Ven Bunza Bunny que no te tengo miedo! ¡Conejito orejón! ¡Vamos a hacer esto rápido porque le quiero dar fin a todo esto! ¡Miren ahí está el botón de pánico! ¡Vamos! ¡Eso a la primera amigos! ¡Y a Bunza Bunny venía a atacarme amigos! ¡Ok! ¡Vamos a ver dónde está Bunza Bunny amigos! ¡Ok! ¡Ok miren miren! ¡No! ¡Es el sombrero de Dari! ¡Vamos a poner un poco de iluminación aquí amigos! ¡No! ¡Miren miren miren a Dari! ¡Miren a Dari! ¡No! ¡¿Qué pasó?! ¡Amigos! ¡¿Por qué se movió?! ¡Amigos! ¡¿Y por qué le está haciendo eso a Bunza Bunny?! ¡Miren! ¡Amigos! ¡Dari! ¡¿Por qué es tan malo?! ¡Y Bunza Bunny todavía respira! ¡Amigos! ¡Tengo mucho miedo y Dari se ve como... como sucio! ¡Oye escúchame! ¡Voy a acabar con todos ustedes! ¡Ok! ¡Miren lo que le está haciendo a Bunza Bunny amigo! ¡Esto no es justo! ¡Vamos a devolvernos amigos! ¡Esto está muy raro! ¡Oh! ¡Miren la mano de Mami! ¡Vamos a ver a Mami más de cerca amigos! ¡Oye Mami! ¡¿Por qué Dari le está haciendo eso a Bunza Bunny?! ¡Amigos! ¡Miren miren! ¡Mami está enfadada! ¡¿Y por dónde va?! ¡Amigos! ¡¿Por dónde va Mami?! ¡No te lo creo! ¡Se quedó aquí! ¡Amigos! ¡Y también está sucia! ¡Amigos! ¡La verdad es que esto está muy raro amigos! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando! ¡Miren a Bron amigos! ¡No! 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 ¡Pero por qué se movió! ¡Amigos! ¡¿Por qué se movió Bron?! ¡Vamos a quitar a Bron amigos! ¡Porque se comportó muy raro! ¡Ok! ¡Miren miren cómo me mira amigos! ¡No! 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 ¡Amigo me está mirando! ¡Qué miedo amigos! ¡Qué miedo! ¡No! 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 ¡Miren miren miren! ¡Y por qué no te vas?! ¡Amigo! ¡Y es que él es muy pesado! ¡No! 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 ¡Vamos a activar esto aquí! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Esa caja! ¿Quién la movió? ¡Ustedes lo vieron! ¡Amigo! ¡Esto está muy raro! ¡Ay! ¡¿Qué hace Bron aquí?! ¡¿Qué hace Bron ahí amigos?! ¡No! ¡Amigo Bron cobró vida! ¡Yo mejor me voy rápido! ¡Rápido! 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 ¡Sube! 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 ¡No! ¡Y por qué está subiendo! ¡Amigo! ¡Se está elevando amigos! ¡No! 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 ¡Yo mejor me voy! ¡No! ¡Qué miedo amigos! ¡Esto me dio mucho miedo! ¡Vámonos de aquí! ¡Espero que Bron no venga amigos! ¡Se imaginan que Bron venga corriendo desde allá! ¡No! ¡Qué miedo amigos! ¡Qué miedo! ¡Y vieron cómo se estaba elevando amigos! ¡Como si Bron no hubiera cobrado vida! ¡Vámonos de aquí amigos! ¡Vámonos a este lugar! ¡Que todo lo que está pasando es muy raro! ¡Ok amigos! ¡Vamos a enfrentarnos a los Ui Ui de colores amigos! ¡Ok amigos! ¡Vamos a activar el modo hacker! ¡Para ver quién va a aparecer ahí arriba amigos! ¡Ok! ¡Oh! ¿Eso qué es? ¡Amigos! ¿Qué hace Ui Ui aquí? ¡No te lo creo! ¡Miren! ¡Amigos! ¿Qué hace Ui... ¡Oh! ¡El Baby Long Legs amigos! ¡Oh amigos! ¡Ya entiendo! ¡Lo tiene de juguete! ¡Amigos! ¡Amigos miren! ¡Tiene el pañal sucio! ¡Oye! ¡Oh! ¡Tiene mi mano! ¡Amigos! ¡Tiene mi mano para jugar! ¡Y no me puedo bajar amigos! ¡No puedo bajar! ¡No! 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 ¡Y tiene mi mano todavía! ¡Amigos! ¡No me quiere devolver mi... ¡Ok! ¡Ya me la devolvió amigos! ¡Oh! ¡Miren! 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 ¡Amigos! ¡Parece un zombie! ¡Amigos! ¡No entiendo nada de lo que está pasando aquí! ¡Por qué los Ui Ui se ven así! ¡Amigos! ¡Y Baby Long Legs tiene de juguete un Ui Ui! ¡Comenta este emoji si te sorprendió ver eso amigos! ¡Miren cómo se ven! ¡Mírenlo amigos! ¡Mírenlo de cerca! ¡Qué miedo! ¡Amigos! ¡Ahorita que acabemos con todos los Ui Ui Ui! ¡Vamos a ver más de cerca a Baby! ¡A ver si todavía tiene el juguetico ese! ¡No! 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 ¡Vete! 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 ¡Ok! 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 ¡Hemos terminado amigos! ¡Vamos a ver a Baby! ¡Miren! 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 ¡Aquí tiene el juguete amigos! ¡Amigo ya está feliz! ¡Ok! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¡Amigos! ¿Qué está haciendo Baby? ¡Ok! ¡Miren! 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 ¡Aquí está la mano de Baby! ¡Y se ve pequeñita! ¡Amigos! ¿Por qué Baby es tan malo? ¡Oye Baby! ¡Te voy a jalar ese pelito! ¡Ok! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Miren! 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 ¡Y va a dejar el juguete amigos! ¡No! ¡Mírenlo aquí amigos! ¡Mírenle los dientes! ¡Oye! ¡Ese dientecito no me intimida! ¡Miren! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Qué miedo amigos! ¡Amigos! ¿Y cómo me lleva este juguete? ¡No entiendo nada amigos! ¡No entiendo! ¡No! 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 ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Yo mejor me voy amigo! ¡Yo mejor me voy! ¡Amigos! ¿Por qué se están escuchando pasos? ¡Qué raro! ¡Amigos! ¿Acaso viene Mommy por ahí? ¡Amigos! ¡No entiendo nada de lo que está pasando amigos! ¡Vamos a pedirle una explicación a Kissimisi! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Amigos! ¡Es Mommy! ¡Miren! 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 ¡Mommy! ¡Amigos! ¡Miren! ¡Mommy! ¡Ese es Dari amigos! ¡Vamos a ver a Dari amigos! ¡Y por qué Mommy está enfadada? ¡Mírenlo! ¡Amigos! ¡Miren a Dari! ¡Dari está borracho! ¡Oye Dari! ¿Por qué está je... ¡Oh! ¡Baby amigo! ¡¿Qué hace Baby aquí? ¡Amigo! ¡Aquí está toda la familia! ¡Miren! 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 ¡Y se va Dari! ¡Dari no te vayas! ¡No seas tan irresponsable! ¡Miren! ¡Miren! ¡Se fue amigo! ¡Debo a la familia sola! ¡Vamos a tratar de dejarlos encerrados amigos! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Ahí se quedaron! ¡Pero ahora que ahora aquí van a salir! ¡Rápido Barry! ¡No! ¡Ahí vienen amigos! ¡Oh! ¡Se fueron! ¡No entiendo nada! ¡Ahí vienen! ¡Rápido Barry! ¡Venga! ¡Vamos a darlos aquí encerrados! ¡Quédense ahí! ¡Amigo! ¡Ahí se quedaron! ¡Ay! ¡Está enfadada Mommy! ¡Amigo! ¡Va a regañar al hijo! ¡Le van a pegar a Baby Long Legs! ¡Porque no hizo la tarea! ¡Ok! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Le pegó amigos! ¡Le pegó un correazo! ¡Vámonos de aquí amigos! ¡Antes que Mommy me pegue a mí! ¡Porque yo tampoco he hecho la tarea! ¡Vamos rápido Barry! ¡Corre! ¡Que tú tampoco hiciste la tarea Barry! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aquí viene Barry! ¡Rápido y furioso Barry! ¡Vamos Barry! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Barry se va! ¡No amigos! ¡Se fue Barry! ¡Espero que no aparezca el Huggy Buggy misterioso! ¡Oh! ¡Amigos! ¡La tubería! ¡Esa es la casa de él! ¡Yo mejor me voy amigos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ok! ¡Vamos a enfrentarnos a PJ amigos! ¡La oruga cara de perro! ¡Todo lo que está pasando aquí es muy raro! ¡Ok amigos! ¡Aquí va a aparecer PJ! ¡Amigos! ¿Pero quién estará allá? ¿Acaso será Daddy? ¿O será Mommy? ¿O Baby Lowlegs? ¡Amigos! ¡Miren! 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 ¡Ahí viene PJ amigos! ¡Oye PJ! ¿Por qué te ves así? ¡Amigos! ¿Por qué PJ se está arrascando con la piedra? ¿Acaso tiene garrapatas? ¡Oh amigo! ¡Y por qué PJ se ve así? ¡Ahora que lo veo bien! ¡Miren amigos! ¡Pillé! ¡Está boca arriba! ¡Oye! ¡Ahí está Daddy! ¡Ok! 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 ¡Viene PJ! ¡Amigos! ¡Y viene al revés! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Pillé acabó conmigo! ¡Pero por qué ha hecho esto! ¡Ay! ¡Amigos! ¿Qué está pasando? ¡Apenas empieza la prueba y ya me acaba! ¡No entiendo nada amigos! ¡Yo me quiero ir! ¡Que PJ no venga! ¡Amigos! ¡Viene al revés PJ! ¡Y por qué viene al revés! ¡Mírenlo amigos! ¡Con las patas para arriba! ¡Amigos! ¿Por qué PJ viene con las patas para arriba? ¡Qué miedo! ¡Vámonos rápido por el camino fácil! ¡Que no venga PJ amigo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Le vi la cabeza! ¡Amigos! ¡Le vi la cabeza! ¡No te lo creo! ¡Miren! 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 ¡Amigo! ¡Está caminando boca arriba! ¡Oye PJ! ¡Tú eres raro! ¡Amigos! ¡Pillé! ¡Está descuadrado! ¡Amigos! ¿Qué le ha hecho la familia Long Legs a PJ amigos? ¡Acaso ellos han sido los causantes de todo esto! ¡Vámonos! 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 ¡Que PJ está muy raro! ¡No! 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 ¡Amigos! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Qué está pasando? ¡Amigos! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy montado? ¡No! 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 ¡Amigos! ¡Acabaron conmigo! ¡Pero quién me jaló! ¿Acaso es el poder de araña que tiene la familia Long Legs? ¡Amigos! ¡Me atraparon en su telaraña! ¡No te lo creo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Me moví! ¡Me moví! ¡Ahí viene! ¡Mírenlo! ¡Se le desapareció la cabeza! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! 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 ¡Por fin! ¡Amigo! ¡Por fin pudimos escapar! ¿Y dónde está PJ? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo mejor me voy! ¡Esta familia es muy mala! ¡Tuvo momi mala! ¡Dari malo! ¡Y tú malito! ¡Miren! 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 ¡Ese dientecito te hace ver malévolo! ¡Ok amigos! ¡Vamos a ver a momi amigos! ¡Ok! ¡Ok! ¡No! 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 ¡Miren a Dari! ¡¿Qué pasó? ¡No! ¡¿Qué hace Daisy aquí?! ¿Qué le estaba haciendo Baby? ¡Amigos! ¿Qué le está pasando? ¡Miren! ¡Miren! ¿Por qué la tienen ahí? ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡Miren! ¡Ahí viene momi! ¡No! ¡¿Qué le están haciendo a Daisy?! ¡Amigos! ¿Qué le están haciendo a Daisy? ¡Miren cómo la tienen! ¡Amigos! ¡Pero por qué la hacen esto?! ¡Miren cómo me están mirando los tres! ¡No! ¡Y por qué están cogiendo a Daisy así?! ¡Amigos! ¡La tienen de juguete! ¡Miren! ¡Baby la tiene de juguete! ¡Amigos! ¡Qué raro! ¡Miren! ¡Miren cómo la lleva Baby! ¡No! 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 ¡Quiero escapar! ¡Quiero escapar! ¡Quiero escapar! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Amigos! ¡Pero por qué Baby tenía a Daisy de juguete! ¡Amigos! ¡Así como tenía a Huggy Buggy! ¡Sin duda Baby Long Legs es el peor de todos! ¡Amigos! ¡Esta familia es muy mala! ¡Amigos! ¡No entiendo por qué están haciendo tanta maldad aquí! ¡Ok! ¡Vamos a enfrentarnos a momi amigos! ¡Pero necesito que ustedes se suscriban a este canal! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ese es Dari! ¡Amigo! ¡Ese es Dari! ¿Qué hace Dari aquí? ¡Oh! ¡Y tiene mi mano amigo! ¡Tiene mi mano! ¡No la quería soltar! ¡Amigo! ¡No la quería soltar Dari! ¡No! 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 ¡Amigo! ¡Dari es muy malo! ¡Ok! ¡Que no venga! ¡Que no venga! ¡Mírenlo! ¡Ahí viene! ¡Amigos! ¡Ahí viene! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Amigos! ¡Pensé que me iba a acabar! ¡Pensé que me iba a acabar! ¡Miren a Dari! ¡Vamos a quitarle el sombrero! ¡No amigos! ¡Se desapareció! ¡Tal parece que Dari es un mago! ¡Pero por qué me están atormentando amigos! ¿Qué hace la familia aquí? ¡Vamos a terminar esto amigos! ¡No! ¡Miren! ¡Es baby! ¡Amigos! ¡Pero se ve chiquitico! ¡Mírenlo! ¡Se ve como adorable! ¡No! 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 ¡Viene enfadado! ¡No! 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 ¡Me enredé! ¡Me enredé! ¡Que no acabe conmigo! ¡Que no acabe conmigo! ¡Ok! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Por ahí pasó! ¡No! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Oye! ¡Ve a donde tu mamá para que te cambie el pañal! ¡Mírenlo! ¡Y se fue! ¡Amigos! ¡Pero corre rápido! ¡Se hizo popó! ¡Y por eso se devolvió corriendo! ¡Baby quería que le cambiaran el pañal! ¡Ok amigos! ¡Pero quién viene ahora! ¡Amigos! ¡Dale like a este video si quieres que revisemos quién viene ahora! ¡Vamos a activar el modo hacker amigos! ¡Ok! ¿Qué pasó aquí? ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Eso qué es! ¡Amigos! ¡Ese es el cuerpo de quién! ¡No! ¡Miren amigos! ¡Aquí está Daddy Baby! ¡No entiendo nada amigos! ¡Qué está pasando! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hace Mami aquí? ¡Y miren cómo me mira amigos! ¡No! 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 ¡Vamos a devolvernos amigos! ¡Vamos a devolvernos! ¡No! ¡Dónde estoy! ¡Amigos! ¡Me encerraron aquí en la telaraña! ¡No amigos! ¡No entiendo nada! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Quién vendrá? ¡No! ¡Es Mami! ¡Es Mami! ¡Corre! ¡Corre que es Mami! ¡Amigo! ¡Es Mami! ¡Ay! ¡Estoy lento! ¿Por qué estoy corriendo tan lento? ¡No entiendo nada! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Es Mami amigos! ¡No! 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 ¡Tengo que escapar de aquí amigos! ¡Tengo que escapar! ¡Amigos! ¡Pero ¿Por qué Mami me está atormentando? ¡Mírenla amigos! ¡Mírenla! ¡Ahí viene! ¡No! 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 ¡Yo quiero escapar amigos! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Miren! ¡Miren! ¡Vengan esos cinco Mami! ¡Y dieron a tu familia que me deje quieto! ¡Ok! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mírenla! 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 ¡Y viene rápido! ¡Amigo! ¡Vámonos! 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 Ok, miren a mami como se va Vete con tu familia Váyanse para la playa, no sé Tómense unas vacaciones, pero déjenme quieto Amigos, pero porque son tan malos Amigos, no entiendo nada Vamos a poner la mano azul, amigos Paralef, no, ¿qué pasó? No, viene Dari, amigo No, y viene mami Y viene gigante, ¿qué pasó? Y se desapareció, amigo No, 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 ¿y por qué viene? Y esto no se activa, ok, ok, rápido Rápido, ok No, pero, pero no pasa nada Amigos, quieren escapar, amigos Y esto no se abre Amigos, pero ¿cómo hago, amigos? Miren, ahí vienen Amigos, me está atormentando toda la familia, miren ¿Qué le pasa, Dari? Me quieren atormentar Yo mejor me voy Amigos, eso está cerrado, amigo No tengo forma de escapar Yo mejor me voy rápido Y Andrés, corre Corre por tu vida Trata de escapar Uy, esto está abierto Amigos, ya está abierto Ok, no, ahí vienen Ahí vienen, rápido, rápido, rápido Sube por aquí Rápido, rápido Ok No, miren, miren Miren, van a pelear ¿Qué va a pasar ahí abajo? Hoy se van ¿Pero para dónde se van? Miren, miren, miren Ya se quedaron Vamos a revisar, amigos ¿Para dónde se fueron? ¡No! Acabó conmigo Baby Long Legs Amigos, Baby es el peor de todos Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Y si fue así Ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Ya que estamos bastante cerca De los 700.000 suscriptores Ya sabes Nos vemos en un próximo video ¡Chao!